Luna dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Dile, dile que ella es mi reina, es lo que no ha sido